Voy a detenerme un segundo, si me lo permitís, Tito, porque la vi ahí, estaba la tricampeona, campeona del equipo rojo, campeona del equipo verde, muy querida por su equipo de frutillas, estoy hablando de Flor Viña, buenas tardes, Flor. Hola. Futura capitana, venga, venga, Flor, acérquese acá, futura capitana además. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, tomando muchas clases, así nutriéndome para llegar a la capitanía bien fuerte. Bien preparada. Ahí te vimos aconsejándolo quiato, ¿qué se le decía? Bueno, porque ayer Nico jugó un juego y como que lo sentí muy solo, porque bueno, ahora quedan menos en el equipo, entonces por ahí quedan menos atrás ayudando porque están todos jugando y bueno, sentí como que tenía que venir a dar ese apoyo y encima vi que Mika le gritaba para que se caiga en el equilibrio y le dije, no, vos podés. Entonces creo que a veces es necesario ese apoyo logístico para sacar la fuerza de adentro. Y ese apoyo le vino bastante bien porque por ahora tiene el tiempo ganador, Nicolás. ¿Cómo lo ves a Nico en esta eliminación, en esta semifinal? Ay, lo veo muy difícil. Encima tenemos tres rojos y no quiero que se vaya nadie y Gonza también es muy querido, entonces es muy difícil, pero yo quiero que brille y que muestre lo que es él. Él se merece ser un gran campeón, yo lo quiero campeón, eso es lo que pasa. Y mucha gente también lo quiere ver a Nicolás, el príncipe italiano, campeón. ¿Cómo es ahora esta cuestión de, bueno, antes venían juntos para acá, ahora distinto, ahora viene él y se separan los caminos? Sí, le tomo el tiempo para ver si no se da una cita en el medio o algo, ¿viste? Para los que dicen que Flor es celosa, ¿eh? No, nada que ver. Le digo, ¿ya llegaste? Sí, ok, en horario. Si tardás 10 minutos más, ¿por qué tardaste 10 minutos más? Controla un poquito, ¿qué te parece? No, no sé si está tan bien, pero bueno, qué sé yo. Si lo haces, tal vez es un mundo. Y más allá de combates, ¿sigue todo en orden, sigue todo bien? Sigue todo en orden, estoy tratando, sigo con mi licuado verde, sigo con Nico. Hoy le obligué a comer su licuado verde porque le dije, es un día importante. ¿Tomó licuado verde hoy? No, no tomó licuado verde. No tomó licuado verde. Y por eso, ¿le falta licuado verde a Okiato? No, no, dice que no. Sí, pero va a ganar igual. Una pareja muy querida, ¿eh? Flor y Nico Okiato, la gente alienta. Y justamente en las redes sociales, mira Flor, mirá lo que te escriben. En Hashtag Combate de Fiesta dice María Soler, dice Hashtag Combate de Fiesta. Felicidades por la nominación, son unos genios, se los remerecen. Vamos, Nico, que te quedás. Bueno, ese era para Nico y para la nominación a Martín Fierro. Pero, viste, la gente está atrás de Nico, no está tan solo. No, no, Nico tiene público de nuestra edad, joven, y también tiene muchas mujeres grandes. Ah, tenés. Muchas mamás lo quieren a Nico. Ah, muchas mamás. Pero muchas niñas también, es como... El yerno, se dice, el yerno perfecto. Es galón para todas las madades, el sí. Mirá vos, el príncipe italiano, ¿eh? Él alguna vez me dijo, primero tenés que llevarte bien con la suegra. Alguna vez me comentó eso. Sí, 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 es muy entrador. Lo sigue. Sí, sí, ahí está, ¿qué reclama la distancia? ¿Qué reclama la distancia? Bueno, entonces se hizo un tiempito para venir a alentarlo a querido Nico. Sí, claro que sí. Y bueno, le pido a toda la gente que lo aliente también, desde el teléfono, desde todos lados, para que valga la pena todo lo que hicimos y que Nico llegue a esa final tan merecida. Muy bien. Y además, ¿con Nico pudiste hablar con tus compañeros rojos? Sí, vi a mi capitán. ¿Ahora está sola hoy enfrentándose a los muchachos? Sí, sí, sí. Veo que como Bian saca su poder interior y compite contra los hombres, ¿no? Y no importando, ella no se queja, ya no dice, che, pero este circuito, no. Ella va adelante a luchar. Así que bueno, que gane quien tenga que ganar. Que alguna vez lo han hecho, lo hicieron ustedes, lo hiciste vos, Flor, lo hizo Pablo, en un momento que ya no había participantes y se tenían que enfrentarse así a los muchachos. La gente en las redes sociales sigue escribiendo, casta, combate de fiesta, casta, combate de fiesta. Hermosa que estás, Flor, te amo. Vamos, Nico, que no te vas, dice Vigna, mi heroína. Vamos. Y ahí una foto de Vigna. Mirá, ¿eh? Cómo está la gente con Flor. La vel y enseguida empieza a estazar las redes sociales. Hasta me mintió, me dijo que estaba hermosa y en realidad estoy muy crota porque vengo a una clase. No, no, está bien. Si vas a hacer gimnasia no vas a ir de saco y corbata. Obvio. Tito va de saco y corbata a hacer gimnasia. Pero él es especial. No soy neto, siempre conmigo. Él es único. Pero si vas, ¿vos de dónde venís? ¿De dónde estabas antes? Yo vengo de bailar. Ahí tenés, perfecto. ¿Cómo voy? Claro, está bien. Muy bien, no, está divina, Flor, realmente. Bueno, muchas gracias. Así que no se tire para abajo. Y la gente en las redes sociales te lo hace saber, me imagino. Está todo el tiempo ahí. Sí, es un amor. Siempre están presentes. Seguís controlando. Estoy a punto de que me roben el celular en la calle. Está mal eso, pero voy también en la calle contestando. Aprovechás esos espacios libres que te quedan. Claro, sí. Estoy conectada todo el tiempo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Flor. Vamos a seguir charlando. Que se quede acá, Flor, no te vayas. Que sigue jugando Nicolás Occhiato. Muchas gracias, Flor Viña, la tricampeona de combate. Y ahí se va, se va la blonda que tenía el equipo rojo y que se fue.